Seguimos con más noticias porque un grupo de mujeres emprendedoras se quedaron esperando los créditos prometidos por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle. Eran recursos que aliviarían la crisis de microempresarias de la región. A las mujeres emprendedoras les prometieron que les otorgarían microcréditos para salir de la crisis en diciembre, pero hoy siguen esperando esos recursos impulsados por el programa de emprendimiento de la Gobernación del Valle. Hoy finalizando enero aún no han entregado ni cheques, ni diplomas, ni certificados, ni nada. Mientras nosotras sí cumplimos tanto en la asistencia, en la entrega del proyecto, en la entrega de los documentos requeridos, el pago del estudio y las que salieron no opcionadas al crédito pagaron los 40 mil pesos de la inscripción a la cooperativa. Quienes asistieron al diplomado aseguran que les habían prometido que estos cursos eran totalmente gratuitos, pero hubo cobros y aún hoy no les han otorgado los microcréditos. Nos sentimos engañadas, atropelladas, tristes porque la verdad es que el esfuerzo que se hizo fue grande, tratando de hacer la reactivación de nuestros propios negocios. Nosotros esperábamos que el dinero nos llegara en diciembre para poder tratar de mejorar nuestra economía y la de nuestros hogares. Desde la Gobernación del Valle aseguraron que entregarán los diplomas la próxima semana y que investigarán por qué se les hicieron cobros a las mujeres emprendedoras. Nos reuniremos para conversar, para conocer qué es lo que está pasando, si se han dado cobros o no, porque quiero decirles que desde la Gobernación del Valle es totalmente gratuito nuestro diplomado y que más adelante daremos información sobre ello. Los cursos duraron un mes y se esperaba que beneficiara a por lo menos 600 mujeres de los estratos 1 y 2.